Bienvenido, Luis Alén. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, estaba escuchando atentamente los tambores de guerra que vienen sonando desde Europa, con, por supuesto, toda la preocupación que eso conlleva, ¿no? Pero quería llamarles la atención sobre algo que está pasando acá. El sábado 16, en San Miguel, en la sociedad italiana, se reunió un grupo de personajes que decidieron lanzar el brazo armado de la libertad avanza, ¿no? La guardia pretoriana de Javier Milei, y se despacharon con una serie de consignas de clara inspiración fascista, como Dios Patriogar y todos esos temas que eran caros a los seguidores del Duche, ¿no? Y anunciaron que iban a terminar con todos los zurdos de mierda, por supuesto, ¿no? Con una serie de consignas homófabas, burlándose de las mujeres también, como es normal en todo esto. Lo cual, uno diría, bueno, es un episodio más de esto. No, esto es peligrosísimo. Si están anunciando que crearon un grupo armado, un brazo armado, es porque piensan usarlo, ¿no? Nadie crea algo para no usar. Y si lo piensan usar, ¿contra quiénes creen que lo van a usar? Esto ha motivado que, primero, dos diputados socialistas, Mónica Feña y Eduardo Paulón, presentaran una denuncia, y por lo que tengo entendido, lo mismo piensan hacer los organismos de derechos humanos, tal vez con mayor profundidad que la denuncia que se hizo con mucha rapidez por parte de los diputados, y señalando todas las posibles implicancias que tiene todo esto. Si uno piensa, ¿qué quiere decir un brazo armado? Un brazo armado de algo es los que toman las armas para imponer determinada idea, determinada posición, determinada cuestión por sobre los demás, que no confían en la fuerza de sus argumentos como para un debate, sino que lo que piensan es no discutir, sino pegarle un tiro al que no piensa lo mismo. Y esto ya ha pasado en nuestra historia. No es la primera vez que se hablan de brazos armados. Si fuéramos nada más que al siglo XX, empezaríamos con la Legión Cívica y todos los seguidores de Manuel Carles en su momento, que fueron los impulsores de las balaceras contra los barrios judíos y contra los obreros y militantes de izquierda en la semana trágica de 1919, los que participaron después durante la década infame, cuando el hijo de Leopoldo Lugones introdujo en la Policía Federal el uso de la picana eléctrica para torturar a los detenidos, y generalmente los detenidos eran gente que tenía otras ideas políticas, fueran los radicales y regoyenistas que habían sido desplazados del poder, o los grupos de izquierda que comenzaban a surgir. Ni qué decir después, cuando cae el gobierno popular de Juan Perón, todo lo que ocurre desde la revolución fusiladora en adelante, con sus secuelas ininterrumpidas, hasta 1973, de gobiernos que respondían a intereses que no eran precisamente los populares, y que recurrieron generalmente al uso de la violencia de determinadas maneras, el gobierno afrondísico en el plan Conintes, el gobierno aileano estableció el estado de sitio, pero sí reprimió las protestas obreras e impidió el regreso de Perón al país, la dictadura onganía a Levington y Lanús se introdujo ya como forma sistemática la detención clandestina, la tortura, y la condena después con tribunales especiales creados hasta el fin, como la Cámara, la funesta Cámara Federal en lo penal, lo que nosotros llamábamos el camarón en aquella época, ¿no? Y, bueno, ni qué decir lo que ocurre entre 1976 y en adelante, con el preludio de lo que fue la AAA, el Comando Libertadores de América, la CNU y todos esos grupos de ultraderecha, que con bastante similitud a lo que están planteando estos supuestos libertarios, armaron grupos que se dedicaron a masacrar gente, a tratar de imponer por la fuerza ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, estamos frente a esa posibilidad, no sólo la de una guerra en la lejana Europa, sino de un grupo que en nuestro país quiera reeditar las tristes experiencias que tuvimos en la década del 60 y del 70, ¿no? La violencia desatada contra todo tipo de disidente, la idea de que es con las balas con las que se van a imponer este tipo de ideas. Y no hablo de lo que es lo que generalmente termina ocurriendo, la resistencia popular, ¿no? Porque llega un punto en que todo límite se sobrepasa, ¿no? Estamos frente a eso y veo que se ha tratado con una liviandad muy peligrosa todo este tema. He visto mucha gente que dice, bueno, es un exceso en la libertad de expresión. Bueno, empecemos por eso. La Argentina tiene en su constitución desde 1994 incorporadas con jerarquía constitucional una serie de instrumentos de derechos humanos. Entre ellos están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se la conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. En los dos específicamente está prohibido a todo tipo de propaganda bélica, a todo tipo de propaganda discriminatoria, por cualquier motivo. O sea, la libertad de expresión tiene sus límites. No se puede hacer cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión, ni mucho menos convocar, armarse, para imponer ideas que de otra manera no podrían ser impuestas. Entonces yo creo que es necesario que todo el mundo empiece a reflexionar y se ponga de frente de esta serie de personajes, ¿no? Ahí estuvieron Agustín Laje, el tipo este que se hace llamar el gordo Dan, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Política Universitaria, nada menos, ¿no? Y una serie de diputados nacionales, provinciales y otro tipo, ¿no? Todos burlándose, cantando cosas insultivas contra todo el mundo. Bueno, y eso es algo que no podemos dejar pasar. Yo creo que todo el mundo tendría que ponerse firme, porque si no va a pasar lo mismo que pasó siempre, se van a repetir tristes episodios que creíamos que habíamos desterrado. Y al parecer no es así. Este gobierno nos demuestra que todo lo malo puede volver a suceder y peor todavía. Y ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo porque están retirando los bustos de Perón y Evita, los retratos, los de Néstor. Están haciendo lo mismo que la fusiladora. Sí, por supuesto. Por eso digo, están repitiendo cosas que ya vivimos, ¿no? No, además... ¿No? Un poco más bien. Además, una de las herencias de la fusiladora fue, en los 60, la organización de sectores de clase media para arriba, buscando gente que estaba del lado de la Revolución Cubana y les hacían encerronas y le daban con palos y tiraban tiros. Y así también se empezaron a defender, digamos. O sea, se creó una guerrilla interurbana de clases sociales que no tiene nada que ver con nada, digamos, que es completamente al divino botón y que genera una violencia innecesaria absolutamente, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso digo que es peligroso todo esto y que hay que estar muy alerta, sobre todo cuando el sujeto que ocupa la Casa Rosada es uno de los entusiastas seguidores de todos estos tipos, ¿no? Es decir, no es cualquier persona. Es el tipo que está de presidente, ¿no? Que además de demostrar una enorme ignorancia en cada una de sus intervenciones, porque cada cosa que dice es un disparate sin el más mínimo asidero, va y hace payasadas por todo el mundo, nos trata de pelear con todos los países que a él no le gustan, que son la gran mayoría, se somete con el perrito faldero a los intereses de poderosos que ni le dan bola, se vio en la reunión del G20 donde hasta le cortaron el micrófono y terminó no saliendo de las fotos, ¿no? Y además corremos el grave riesgo de que no se embarque en alguna de esas guerras que se están tramando en Europa, porque él está muy entusiasmado y con muchas ganas de hacerlo. Así que creo que hoy más que nunca debemos reforzar eso. Sí, Horacio. Sí, te quería preguntar esto, Luis. En la visita que hizo Macron cuando estuvo en la iglesia de la Santa Cruz y le hablaron a Ana María Careada y a Adolfo Pérez Esquivel, me gustaría escuchar un comentario tuyo sobre eso y preguntarte qué oreja le puede prestar Macron a eso sinceramente o realmente. El problema es que qué impacto tiene eso en Francia. En otros momentos, por ejemplo, durante la presidencia de Carlos Menem, el embajador de Francia le dijo en algún momento Francia no olvida, ¿no? En cara, en referencia a lo que habían sido los casos de Alisdomón y Leonid Duque y de los otros desaparecidos de origen francés que son bastantes, Mariana Eris y otros muchos, ¿no? Pero en este momento, en Francia, la realidad política interna es distinta, ¿no? En aquellos momentos, por ejemplo, recordemos que gracias en gran medida a la acción de los exiliados, ¿no? De los abogados argentinos que conformaron la Comisión Argentina de Derechos Humanos en aquella época de la dictadura y que fueron los que hicieron conocer al mundo qué era lo que estaba pasando en la Argentina, en Francia hubo un fuerte movimiento, ¿no? Por ejemplo, todos los jueves se marchaba frente a la Embajada Argentina en París, ¿no? En una marcha donde participaron desde Daniel Mitterrand, la mujer de François Mitterrand, el presidente francés, hasta actores y actrices como Caterin de Nevis, Montan, personajes del pensamiento y de la cultura como Filipe Leotard, no muchos otros, ¿eh? Y eso fue en gran medida una cosa que hicieron los exiliados argentinos, entre ellos Rodolfo Matarolo, un abogado que luego fue partícipe también del gobierno de Néstor y Cristina y con nosotros trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos y el inolvidable Cachito del Cadre que estaba también allá ha existido y que contribuyó a todo esto, ¿no? Como para citar algo. Pero hoy la situación es distinta, así que lo que pueda prestar de oreja a Macron, bueno, siempre es bueno hacer la denuncia de lo que está ocurriendo. Más importante tal vez fue la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acá fue totalmente silenciada y donde quedó muy en claro, ¿no? Que este gobierno no defiende ni le interesan los derechos humanos y al contrario lo único que hicieron sus representantes fue insultar a la gente de los organismos, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Me quedó muy claro y me parece muy bien que hagas eje en eso porque nosotros hoy no lo habíamos hecho, lo teníamos en cuenta obviamente, pero es una tranquilidad que vos tengas esa mirada tan clara en el momento adecuado, digamos. a veces uno se acostumbra a todas las boludeces que hacen estos grupos y no le da tanta pelota por una cuestión de jerarquía de los temas pero la verdad que la violencia en manos de estos tarados exige tomar una prevención dentro de la ley y yo creo que el Poder Judicial y el mismo gobierno si tiene gente sensata y también el Parlamento deberían tener posiciones firmes y públicas sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, yo a pedido de los organismos he tratado de colaborar con ellos en la redacción de una denuncia que sea lo suficientemente contundente como para que no la puedan archivar de movida que es lo que suelen hacer nuestros tribunales así que, bueno, veremos qué pasa les contaré en las próximas entregas cómo va la cosa. Bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros a pesar de todo porque, ¿saben? Permitidme una sola cosita el domingo pasado yo me acordé de un compañero que murió hace poco que cumpleaños el 17 de noviembre el día de la militancia y que había marchado aquel día del retorno de Perón que era el negro Roberts me comuniqué con la hija de él que estudia historia y la hija me contó a su vez que su hija era una de las que había participado en el homenaje que le hicieron enturder a mi otro compañero que también mencioné o sea las cosas se entretejen por debajo y mientras tengamos esa red de memoria y esa red de solidaridad entre compañeros de distintas generaciones no seremos vencidos hasta el domingo hasta el domingo compañeros muchísimas gracias Luis Hipólito Alén ex subsecretario de derechos humanos de la gestión de Eduardo Luis Dualde creador de la carrera de justicia y derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús en la mañana de Juan Domingo